Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez, hoy vamos a estar conversando sobre la pintura y el arte conceptual, está con nosotros Jorge Luis Cuesta Lazo, Cuesta Lazo, así con ZZZZ, para los que lo conocen con su nombre artístico. Él es un artista plástico, qué lindo que estés acá con nosotros, es interesante escuchar todos los puntos de vista. Gracias Karina, para mí también es un placer acompañarte. Bueno, cuéntanos primero un poquitito sobre el arte tuyo, porque en realidad que has estado más o menos por todos los lados y en casi todos los idiomas, autodidacta, nacido en el 61, 1961, con estudios tanto de arquitectura como de filosofía. Sí, así es. ¿Qué te hace meterte en la parte del arte plástico? Bueno, entiendo que las personas nacen, no creo que se hace. A partir de, hay un talento, bueno yo soy un creyente en Dios, en algo superior, como que ya está esa semilla que uno tiene que ir desarrollando, ¿no? Porque no puede quedar solo así. En mi caso, me ha gustado esto de las expresiones plásticas, desde que tengo noción de la realidad de los seis años. Luego después, con el paso del tiempo, traté de dibujar y pintar ciertas cosas, pero no me gustaba. No tenía, no producía nada que valga la pena y al comienzo uno copia, copia los clásicos, pero copiaba mal para comenzar. Luego estudié arquitectura, la arquitectura es muy interesante porque te estructura la mente, los estudios de estos te hacen lógico y concreto. Y me ayudó mucho en ese sentido. Como ya tenía la habilidad innata, realmente me hacía un paseo, en aquel tiempo no había la, como ahora los programas de AutoCAD, ni Vector, ni esas cosas. Entonces, había que hacer los levantamientos y las perspectivas de manera manual. Y yo estudié en Cuenca. Y para eso te ayuda muchísimo justamente la arquitectura. Sí, pues bueno, pero yo tenía esa habilidad innata de la perspectiva. Entonces, me gané mucho el aprecio y el impulso de grandes profesores que tuve ahí en arquitectura en aquel tiempo, en los años 80, donde se daba mucho énfasis al arte. Entiendo que ha cambiado un poco Cuenca precisamente por la influencia del arte conceptual. Y ya hablaremos del tema del arte conceptual. Entonces, cuando salí de arquitectura, realmente nunca he ejercido eso ni nada, pero un día que me, yo coleccionaba cuadros, yo compraba obras de artistas conocidos. Y un día comencé a pintar algo que ya comenzó a tener un cierto valor. Y a partir de ahí, en el año 97, 96, comencé ya mi carrera artística. Y es interesante porque con exposiciones individuales has estado en Manta, en Machala, en Cuenca, en Quito, en diferentes partes. Ahora, en este panfleto tuyo, en este brochure tuyo, que se llama Secuelas del alma, hay algo bastante interesante que dice, El alma en un pincel, el alma en una tela, el alma en un descanso, el alma en un error, el alma en el descaro, el alma en el pudor, en la alegría, en la tristeza, en la maldad, en el amor. Progresión infinita de vocaciones profundas que enmarañadas en los recónditos espacios del vacío nos invitan a volar por senderos nuevos y antiguos del espectro de la vida. Eso lo escribiste no hace mucho. Y también tienes un libro que es bastante interesante que se llama El terror cultural, una nueva forma de colonizar y esclavizar. Ahí me dejaste una larga tarea. Bueno, la muestra esta en particular es la última que hice. Siempre trato de pintar de temas eternos, podría llamar, problemáticas del hombre que se repiten en cualquier cultura y en cualquier momento de la historia. Agrupo mi producción en series y esta serie en particular que veo que están las imágenes de acá, tiene que ver con eso, con las profundidades más recónditas del ser humano, con esas cosas que a veces no podemos decir. Ahora, yo propongo colores, formas en este espacio delimitado, pero es el espectador el que dirá si le transmite algo o no. Es decir, siempre mi obra va a ser un tema incompleto porque le va a faltar respuestas. Y esa respuesta la va a dar el espectador. Contrariamente al arte conceptual, donde se dice que la idea es arte. En consecuencia, si yo digo que algo es arte, eso es arte. Para el efecto, últimamente, bueno, esto ya más de 40 años o más que se anda introduciendo ahí, los artistas conceptuales en lo que ellos dicen las artes visuales proponen un sinnúmero de ofertas intelectuales, como son las instalaciones, como son happenings, fluxos, performance y tantas cosas, en las cuales el espectador, que por lo general son muy pocos y un grupo que se mueve entre ellos mismos, tiene que hacer prácticamente un curso, un posgrado para entender las supuestas obras. No es el caso de la pintura, que tiene miles de años. Claro, porque por ejemplo, en este caso, tú tienes esta pintura que se llama Sin niñez no hay sueños. Entonces, como dices tú, es el espectador el que trata de meterse en esa pintura y entenderlo desde su punto de vista de cómo le llega conmoverse de esa pintura o no. Pero no es lo mismo poner, no sé, tal vez un espacio de césped y decir esto es arte. A ver, sucede que el arte es indefinible como la vida, no ha habido, hay características en lo que se considera arte, pero el arte en esencia es comunicación y si no comunica, entiendo yo que deja de ser. Puede ser cualquier cosa, cualquier propuesta, pero deja de ser arte. Ahora, había una cierta definición de arte que todavía se mueve en ciertos círculos que dicen que el arte es la búsqueda de lo bello y me voy a referir a una definición de lo bello del padre de la escolástica, santo Tomás de Aquino, que dice algo así, no es exacto, pero dice así. La belleza es la cualidad o la capacidad que tienen los objetos de generar en el sujeto un sentimiento o una reacción agradable, pura y distinta. Es decir, es algo que no tiene que ver con ninguna imposición, es con natural, fluye. Ahora, si esta reacción es de un elemento natural sería un atardecer, pero cuando es artificial se dice que es arte. Interesantísimo. Vamos a hacer una pequeña pausa porque ya es momento de nuestro primer corte. Los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Calde. Regresamos en un ratito conversando sobre el arte conceptual y la pintura con Cuesta. Gracias. ¡Gracias! Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura conversando con Jorge Luis Cuesta Lazo, Cuesta Lazo para aquellos que compran sus cuadros. Jorge Luis, estamos conversando justamente sobre lo bello. ¿Qué es bello? Porque lo que significa bello para mí no necesariamente es bello para ti, lo que para una persona le puede parecer espantoso, a otra persona le puede parecer grandioso. Y en cuanto a obra de arte, ¿cómo decidimos esa parte? Bueno, tomando como referencia el concepto que mencionamos hace un rato, tiene que ver con lo, bueno, dice que aquello que detona una sensación agradable, pura, distinta, no comprometida, es decir, tiene que ver con lo auténtico y lo genuino básicamente. Ahora, en el derecho, mi esposa es doctora en jurisprudencia y tengo muchos amigos jueces, en el derecho hay algo que se llama la carga de la prueba. En las sociedades occidentales, la carga de la prueba tiene que demostrar el actor, digamos, el acusador que la persona es culpable, demostrar, o sea, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero hay ciertas sociedades donde es al revés, yo soy culpable hasta que demuestre mi inocencia. Entonces, si tomamos esto como referencia, haciendo una analogía, en el arte, un pintor o un artista conceptual, igual cualquiera, propone una obra. Ahora, en la pintura, la carga de la prueba está de parte del pintor, es decir, lo supremo y lo sublime es el espectador, el potencial coleccionista, que a él tiene que gustarle y tiene que convencerse para que se haga realidad esto. En el arte conceptual es al revés, se invirtió la carga de la prueba. Es decir, yo tengo que hacer un posgrado, como dije hace un rato, de alguna manera, irónicamente, para entender la obra. Entonces, la obra es prácticamente el Dios y yo tengo que entender esa obra. Esto se viene dando hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Si la idea se percibe como arte o se pretende que sea arte, ya no hace falta nada material para aquello. Pero, en consecuencia, si yo digo que algo es arte, pues es eso arte. Yo puedo coger este rato un machete, romper esta silla, botar basura, estiércol y decir que esa es mi obra. Porque si yo digo que eso es arte, pues es arte. Claro, y de ahí viene la otra parte, digamos, el pensamiento colectivo. O sea, yo no entendí nada, pero si esta otra persona me dice que eso es arte, entonces estos días de acá tal vez dijéramos, pues sí es arte. Claro. Ahora, los conceptualistas o los sumos sacerdotes de esto hacen sentir a la gente como estúpida. Entonces, para estar dentro de la moda, yo tengo que decir, sí, qué lindo, qué arte que es, sin entender nada. Bueno, yo en el libro ese que mencionaste, que escribí El terror cultural, Una nueva forma de colonizar y esclavizar, trato este tema. Y ahí cito un cuento muy antiguo que se llama El vestido nuevo del emperador. Bueno, yo justamente te iba a decir eso, me sonaba, lo que estabas hablando es al cuento del vestido del emperador. Claro, y eso cito. O sea, hay alguien que dice que estoy desnudo, pero en realidad no te digo que estoy desnudo, te digo que estoy bellísimo y tienes... Y el pueblo tiene que aclamar... El pueblo aclama al emperador diciendo la verdad es que es maravilloso. Dice, es que solo ven los inteligentes el vestido, ah, sí, yo no quiero ser tonto, ay, qué lindo vestido, y nadie vio el vestido. Y los astres pícaros se llevaron todo el rédito. Los astres pícaros, la analogía serían los nuevos curadores. Que están sobre el bien y sobre el mal. Pero la curaduría no tiene que ver con decir que algo vale o no vale, sino con tener cuidado de, porque es básicamente el concepto. Es un curador de la obra de la zona de Milán, del Chetechentos, es un experto en esa obra para curar, tener a buen recaudo todas las obras y dar testimonio, certificar la producción de esa zona de Europa y de ese año, de esos años, de esa centuria. Pero no para decir que algo vale o no vale. Esa no es la labor del curador. El curador debe ser un enlace entre el público y la obra. Nada más. De cómo lo muestra, cómo lo pone y qué tipo de obras propone. Un catalizador, claro. Y debería estudiarle al autor, debería ir a su taller, ver cómo pinta, para que pueda la gente entender el desafío que tiene este autor para hacer sus obras. Claro. Ahora, en esto de acá, pues, tú a veces te autodenominas, tal vez, un, me dijiste, un contrariante, tal vez. Un contra, contradictor. Un contradictor. Pero es un contradictor que, si nos ponemos del lado de mucha gente que no sabe de arte, tal vez estuvieran de acuerdo contigo. Porque hay muchas personas que dicen, yo no entendí nada. Y no puede ser que esto sea arte. Sí, pues, en ese libro que escribí en el 2004, cuyo prefacio está escrito por Monseñor Luis Alberto Luna Tobar, y también hay un prólogo de L.S. Cárdenas, diserto sobre este tema. Y llego a la conclusión de que el arte conceptual es un terrorismo de Estado, que despedaza a los pueblos y le deja sin rostro para ser fácilmente moldeables. Es una estrategia antiquísima. Lamentablemente, no sé por qué ha tomado tanta fuerza esto. La Bienal de Cuenca, por ejemplo. Bienal que significa un evento cada dos años o en dos años. O sea, Bienal en sí mismo solo habla de temporalidad. En consecuencia, hablemos de una Bienal de poesía cada dos años o en dos años se produce poesía. Hablemos de una Bienal de arquitectura, Bienal de, no sé, de diseño, Bienal. La Bienal de Cuenca, que fue creada como Bienal de pintura y tenía mucha fama a nivel internacional y local, ahora es Bienal de Cuenca. La pregunta es, ¿vienal de qué? En la Bienal del 2018, cuyo nombre era Estructuras Vivientes, hay en un espacio del Museo de Arte Moderno de Cuenca una montaña de tierra, donde ha llevado dos o tres volquetas de tierra y esa es la obra. Y los niños van y le preguntan a la persona esta encargada de guiarles, bueno, ¿y qué es eso? No sabe qué decir. Hay otras salas donde hay tiradas unas duelas, unos alambres, y para justificar de alguna manera su gestión invitan a los colegios, y los niños van, los jóvenes, y no entienden nada, pero ellos ya justifican que han visitado como 100 mil personas estos espacios, pero todo es fraudulento porque los verdaderos amantes del arte no van, no van. Sería como antiarte también, hablemos de alguna manera. Entonces, el arte, el antiarte, el concepto, esa idea de tal vez armonía, balance, ¿qué mismo es arte, qué no es arte? Es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis de Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesadeanalisis.ucsgrtv.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. Ya regresamos, controversialmente, hablando de arte y de conceptos. Mesa de Análisis de Arte y Cultura Estamos de regreso en Mesa de Análisis de Arte y Cultura, hoy conversando sobre la pintura y el arte conceptual. Jorge Luis, dime una cosita, hay cada idea en diferentes partes del mundo de lo que pudiera ser el arte conceptual y si bien algunas instalaciones son hermosas, hay otras que simplemente no tienen ni pie ni cabeza y sin embargo hay personas que les llaman arte. Ahora, si vos ves una instalación, te das cuenta que es una, ¿cómo te voy a decir?, un escenario sin actores. Es una puesta en escena de algo medio incompleto, porque por lo general, partiendo también del antecedente que son obras efímeras, que no permanecen porque duran lo que dura la exposición que fuere, en los países donde esto llegó a consumarse antes que en Ecuador, hay que entender que son países que tienen una historia larguísima en lo que es el arte. Nosotros en Ecuador no hemos tenido conciencia de arte, se dice que el arte precolombino, pero que arte precolombino si era utilitario y con objetos, con una razón de ser mágica, ritual. O sea, nuestros aborígenes en el imperio inca o la cultura tolita, no es que ellos decían esto es arte, no tenían ni concepto de arte, tenía otra función, pero en Europa... Que decorado, se ve lindo y... Mágica, pero ahora, pero para ellos no había un concepto de arte. Pero era un asunto de utilizarlo, que les sirva. Pero en Europa, desde el tiempo de los griegos, del imperio romano, ya se comenzó a forjar el concepto de arte como tal. Ahora, ¿qué es el arte? Es indefinible, pero tiene ciertas características. Y entre esas están, que es, para comenzar, intemporal, comunica, es auténtico, es único. O sea, tú tienes una escultura de hace 3.000 años y sigue conmoviéndote, sigue llegándote, claro. Comunica. Bueno, es largo hablar del tema y no vamos a profundizar, no nos avanzaría el tiempo. Ahora, este arte conceptual quiere apropiarse de todos los réditos. Hablemos en el tema que me toca a mí la pintura, vos como poeta también debes saber. Quiere apropiarse de todas las conquistas que la pintura ha logrado en miles de miles de años. En menos de 50 años ya quieren apropiarse de todo. Y ahora, con la facilidad de los medios digitales, manipulan cualquier imagen y ya le dan el carácter de arte. Claro, y es que debe haber personas, seguramente que nos están viendo, que son artistas conceptuales y que puede hacer que tengan, en realidad, instalaciones interesantes, artísticas. Pero también hay casos, cada raro, por ejemplo, creo que estuvimos conversando de algo de un monto de estiércol en algún lado que alguien decidió que lo llamaba arte. El arte caníbal, cuando compraron un feto y se comió. ¿Cómo dijiste arte caníbal? Arte caníbal, doña Eudosi Estrella, que ya está retirada, que tuvo un problema hace muchos años cuando le permitió exponer a Cholango unas barcas con peces ahí y a la semana eso apestaba. Y doña Eudosi se hizo loco en el museo ahí en Cuenca y quiso retirar y Cholango vino y le dijo que le iba a demandar. Tuvo que aguantarse un mes a pestilencia. Y entonces ahí viene la parte de que no, ahí no tienes la parte de intemporal, o sea, tú tienes una... Una temporalidad completa. Claro, pues, o sea, tiene... Pero bueno, Cholango lo que quería era generar esa rabia. Ahora, lo procás y yo puedo matar a alguien, matarte a vos en el escenario y decir que soy un artista conceptual, me voy preso y tal vez soy famoso. Es muy fácil ser procás, ser burdo. Pero eso es lo fácil. Es más fácil destruir que construir. Ahora. Entonces tenemos que tener un balance. Sí, pero lo que te quiero decir es que el pintor tiene un concepto atrás de sus cuadros. Siempre hubo concepto atrás de toda obra. A eso te iba a decir. Velázquez tenía un concepto, Goya tenía un concepto. Todos. Gaudí tenía un concepto. Claro. Mira, por ejemplo, acá que tú tienes el niño que quería ser futbolista y estos sueños de guambra en la tierra viva. Tenemos ahí una pelota. Tenemos acá unos zapatitos, unas zapatillas de caucho. Bueno, entonces depende de la persona que lo está mirando para ver cómo se siente. Hay personas, yo poéticamente te puedo decir que esto para mí no es una pelota sino una luna. No, pero hay algo. Claro. Estás permitiendo que el espectador decida cómo le llega y cómo no le llega. Por eso te dije que es un tema incompleto, que le faltan respuestas. Entonces, en ciertas otras instalaciones es más bien al revés. Te dan todo comido. Y te dan un escrito para que vos leas un texto y te obliguen a pensar de tal manera como el vestido nuevo del emperador. Y que si no piensas de esa manera, estás excomulgado de los círculos intelectuales. O sea, te condicionan. Es un terrorismo. Por eso el libro ese es una nueva forma de colonizarte. Justamente hablábamos del vestido nuevo del emperador y acá tienes algunas cosas. Ahora, hablando de cuesta, lazo, ¿cuál es la técnica que más te gusta? Bueno, yo soy autodidacta y experimento mucho. Al comienzo de ese catálogo dice, pinto lo que soy, lo que sé, lo que puedo y lo que quiero. Y entiendo que en esos cuatro verbos se resume, creo que la producción de todo artista en el mundo. Porque no puedes ni pintar ni escribir sobre lo que no eres. No puedes pintar, escribir o poner en escena una obra teatral que no sabes. Tienes que saber de qué estás hablando. Luego, el poder. Yo pinto como puedo. Como este cuadro de acá, así pinto. No puedo pintar de otra forma. O sea, no me quiero parecer a Velázquez, no me quiero parecer a fulano, a Zutano, a Mengano, ni a Kingman, ni a Dalí, ni a nadie. Así pinto. Y dentro de los cuadros hay una armonía, hay un balance. En el caso de acá, por ejemplo, vemos unos arbolitos. Entonces está en el espectador en decidir si eso es otoño o si eso es un parque de sangre. O si eso es un parque de felicidad. Ahora, lo interesante es lo pictórico, porque ya con la experiencia de uno tanto coleccionista, muy versado, viajado por el mundo, los gustadores de arte. Porque los viejos en Cuenca decían, vamos a gustar. Y esto es interesante. Vamos a gustar. Casi como catar un vino, más o menos. Así es. Eso te iba a decir. Al catador de vino, que dice, ponga un poquito en la copa para que viva, para que cobre vida, para que despierte el vino, no le vas a enseñar y decir, oye, conceptualmente, yo traje una botella de agua con una uva y este es mejor que el otro porque conceptualmente, pero entiende. El otro dirá, no, pues. Claro. Qué buque, qué cuerpo puede tener, es pesado, es fuerte, es liviano, ¿qué es? Entonces, el vino es el vino y punto. Interesante. Ese es el conceptualista, que te trae una botella de agua, te pone una uva y dice, esto es mejor que el vino porque así lo digo yo. Interesante. Jorge Luis, se nos ha ido el tiempo conversando de lo que es y que no es. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por compartir tu manera de pensar con Ecuador entero. Y gracias a ustedes también que nos escuchan y nos acompañan desde sus casas o desde sus trabajos. Gracias por haber compartido un poquito de sus vidas con nosotros. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Arte y Cultura. Lindo tenerte por acá. Gracias. Soy Karina Galvez, este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y estuvo con nosotros Cuesta Lazo. Hasta pronto.